¿Qué tal amigos? Cibernauta, qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Vamos a platicar acerca de qué le parece de una planta excelente para tratar problemas hepáticos. Estoy hablando de la Sumate de Puebla. ¿Quiere conocerla? Acompáñenme. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bienvenido y entonces platiquemos acerca de esta planta excelente, a Sumate de Puebla, una planta muy buena para el hígado. Hay que recordar que según la cultura prehispánica, principalmente los toltecas decían que el órgano se puede dividir en órganos dulces y en órganos amargos. El diafragma es el punto de división donde todo lo que queda abajo del diafragma son órganos amargos y lo que queda arriba del diafragma son órganos dulces. Entonces, para atender órganos amargos necesitamos plantas amargas y para atender órganos dulces necesitamos fortalecerlos con plantas dulces. De ahí que el hígado, que está abajo del diafragma, la vesícula biliar, el estómago, el intestino, el páncreas y el vaso sean órganos amargos. Y necesitemos plantas amargas para darles ese nutriente, esa vitalidad. El Sumate de Puebla es una excelente planta amarga para darle esa vitalidad a estos órganos, principalmente al hígado. Hay que recordar que el hígado es el órgano encargado de muchas funciones hormonales y también de neutralizar los venenos, los contaminantes que entran a nuestro cuerpo. Si nosotros queremos entonces neutralizar el exceso de fármacos, los aditivos de los alimentos, el exceso hormonal que viene en la carne y demás sustancias nocivas para nuestro cuerpo, debemos de mantener siempre el hígado limpio y tonificado. Hay que darle entonces a Sumate de Puebla. Es excelente para que el hígado empiece a trabajar de manera correcta, empiece a fabricar bilis de manera correcta y la vesícula biliar, que es la que acumula y dosifica la bilis hacia el intestino, también lo haga de esa manera así, de manera eficaz y armoniosa. Porque cuando uno fabrica mucha bilis, esta bilis se acumula en la vesícula biliar y cuando es demasiada se desparrama el cuerpo, provocando ese característico color amarillo de la piel o de los ojos. Ahí nos damos cuenta que estamos fabricando mucho líquido biliar. Incluso la persona tiene un reflujo biliar, esa bilis va a caminar hacia la boca. Y la persona tiene boca amarga, boca reseca y un muy mal aliento. Aunque la persona se haga el aseo de los dientes, aunque coma algunas mentas o algunos dulces, sigue teniendo el amargo de la boca muy reseca y ese mal aliento, porque el problema viene desde la vesícula biliar. Entonces, para limpiar hígado o vesícula biliar, vamos a utilizar a su mate de Puebla. Y a la par aprovechamos sus propiedades digestivas. Quiere decir, desinflama el estómago, evita el exceso de acidez estomacal, evitando así también la gastritis y el reflujo. Evita la inflamación del colon, hablando de la colitis, diarreas y estreñimiento. Entonces, la persona que tiene dispepsia, que es ese malestar digestivo, mucho gas intestinal, mucho eructo, mucha molestia, abotagamiento, debe de tomar esta planta su mate de Puebla porque corrige problemas digestivos, ayuda a la glándula del hígado, ayuda al páncreas y algo también muy importante, que cuando ayuda al páncreas también ayuda a ese control de la glucosa. El diabético también la debe de tomar, el asumate de Puebla, si quiere mantener niveles de glucosa más estables. Entonces, la puede tomar un diabético, la puede tomar un hipertenso, porque al momento de que ayuda al hígado, ayuda a la purificación de la sangre, la sangre circula con mayor facilidad y esto permite un mejor control de esa tensión arterial. Entonces, la pueden tomar enfermos crónicos como el diabético, el hipertenso y también la persona que sufre de artritis reumatoide, tiene esa propiedad analgésica y desinflamante para aquellos que sufren de la inflamación articular, mucha rigidez, mucho problema con el frío o con la humedad de que empiezan esos dolores o se agravan las inflamaciones de las articulaciones, utilizamos esta planta, asumate de Puebla. Además, es una planta que podemos utilizar para desparasitar, para no tener estos molestos microorganismos que siempre nos están robando nutrientes y nos están robando energía. La persona decaída, apagada, que no se puede concentrar, tiene falta de memoria y nosotros lo vemos si son personas jóvenes. Nos preguntamos por qué tiene este decaimiento, probablemente fuera por los parásitos. Sobre todo si ya presentamos diarreas intermitentes o la falta de concentración o la baja de peso, sin razón alguna. Esas son características y sobre todo el abdomen abultado de que la persona tiene parásitos. Recuerde desparasitarse siempre cada seis meses y desparasitarse por toda la familia al mismo tiempo. Es decir, que cuando una persona se desparasita, todos los que viven en esa casa deben también de tomar el tratamiento desparasitante al mismo tiempo. Y esto puede ser con el asumate de Puebla. Ahora, preparamos un litro del té y que cada persona que vive en la misma casa tome una taza en ayunas de asumate de Puebla durante 15 días. Y con esto vamos a lograr desparasitarnos todos al mismo tiempo y gozar de un sistema digestivo y hepatobiliar siempre al 100% trabajando, saludable, limpio y eso nos va a dar mucha energía, mucha vitalidad. Todo con esta excelente planta, asumate de Puebla. Vamos a un corte y regresamos. Tienda Autorizada a la Voz del Ángel de Tu Salud en Cuautitlán, Estado de México Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia El Huerto aquí en Cuautitlán, Estado de México a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, de vuelta platicando con ustedes de la asumate de Puebla excelente para hígado, digestión, para la concentración también es muy bueno Hay personas que son muy corajudas, muy melancólicas, muy apáticas, que tienen el sistema nervioso muy alterado, inclusive las personas que se espantan de todo, a razón de algún accidente, a razón de algún asalto, por ejemplo, quedan con ese presentimiento o esa sensación de que algo malo les va a suceder a ellos o a sus seres queridos. Entonces quedan asustadas, decimos así, ¿no? Y esas personas pues siempre tienen los nervios destrozados, algún ruido, algo que pasa pues realmente un acontecimiento muy ligerito, ellos lo hacen muy grande o se enojan mucho, o se espantan mucho, mucho deseo de llorar todo eso es que los nervios están muy alterados ¿Y cómo los controlamos? ¿Cómo podemos ya regresar a descansar bien? ¿A estar tranquilos? ¿A no estar enojados todo el día? Bueno, la respuesta es la planta del día de hoy, el Azumate de Puebla El Azumate de Puebla es una planta que nos ayuda a controlar las emociones de las personas muy enojonas, de las personas muy depresivas o de las personas muy miedosas Digámoslo así, es para que la persona estabilice sus emociones Esa persona entonces empieza a tener un pensamiento armonioso Es decir, deja de pensar en puras catástrofes en que todo lo que le pasa es malo, que ella no merece realmente cosas buenas está muy deprimida, está muy melancólica Todo eso vamos a eliminarlo con este excelente té que es Azumate de Puebla Además que es un té vigorizante para tu cuerpo, es un té vigorizante para tu mente También podemos aprovechar que si tenemos alguna señorita en casa jóvenes que están iniciando con su menstruación y que esta les es muy difícil porque hay mucha irregularidad, sangrados muy abundantes, cólicos muy fuertes y la persona realmente no soporta todo este ciclo esta regla que se presenta a los 5 días se la pasa en cama Vamos a tomar este Azumate de Puebla para eliminar ese tipo de cólicos ese tipo de síndrome premenstrual Ahora, si son varones también lo podemos utilizar porque este Azumate de Puebla también atiende esos cólicos estomacales causados por infecciones, por los alimentos que comemos nosotros contaminados o también incluso cuando nos empachamos cuando comemos mucho, mucho, comemos de más o comemos cosas que realmente no son saludables y que tienden a adherirse en la estructura interna de nuestros órganos el empachado, que es una persona que de repente tiene fiebres, diarreas, mucho cansancio dolor abdominal y evacuaciones por lo general más blancuzcas entonces, para eso lo que vamos a utilizar también es nuestro té de Azumate de Puebla para síndrome premenstrual, para empacho, para diarreas, para infecciones para reducir la fiebre también de una persona recuerde, el mal aliento y el color amarillo también se reducen con este Azumate de Puebla excelente planta tónica, excelente planta para limpiar recuerde, fortalece todos los órganos amargos que son aquellos que están del diafragma hacia abajo y con esto vamos nosotros a absorber mejor los nutrientes en los jóvenes buscar un desarrollo óptimo en las personas adultas mejorar mucho su capacidad de retentiva su capacidad de reacción también, su capacidad de pensamiento entonces, es una planta muy buena que les sugiero el Azumate de Puebla y bien amigos, antes de que termine este video quisiera invitarlos a participar con nosotros en la decimoquinta Expo Alternativas Saludables ya nos conoce y gracias a ustedes podemos ya estar en este decimoquinto evento dando asesoría hervularia gratuita poniéndose al alcance productos naturistas a bajos costos novedades en hervularia, masajes quirofísicos magnetoterapia, plantas vivas y muchas cosas más que va a encontrar en este evento del 16 al 18 de marzo le repito, nos vamos a ubicar en Centro Médico Nacional siglo XXI en la unidad de congresos de 9 de la mañana a 8 de la noche lo esperamos, la entrada es gratis además, si usted quiere consultar los ciclos de conferencias tanto gratuitas como magistrales los productos en vitrina digital o más información de cómo llegar a este evento puede entrar en la página www.expoas.com.mx lo esperamos y bien amigos, por mi parte sería todo que tengan excelente día y nos estamos viendo en otros videos aquí en su programa Nutribella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!